Bueno, buenas tardes. Como tenemos estos filtros, lo que estos filtros hacen es que no todas las impulsos que están en la aurícula pasen al ventrículo. El ventrículo finalmente lo que hace es contraerse normalmente más rápido que lo normal y característicamente de manera muy irregular, que es lo que principalmente molesta a los pacientes. Son los filtros que se repiten en casi todas las enfermedades del mundo actual, ¿no es cierto? Obesidad, sedentarismo, fumar, alcohol, hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca. Los pacientes consultan principalmente por dos motivos. El principal motivo por el que consultan es por malpitaciones, que son rápidas e irregulares. Eso es lo más frecuente. Hay un grupo más pequeño de pacientes que no sienten esto en realidad y lo que pasa es que al tener esto, aunque no lo sienten por más tiempo, después consultan por síntomas de insuficiencia cardíaca. O sea, dificultad para bajar la capacidad funcional que tienen, más que nada cansancio y dificultad para respirar. Un paciente que vive con fibrilación auricular, en promedio, vive ocho años menos que un paciente normal, tiene más accidentes vasculares que un paciente normal, tiene más demencia que un paciente normal y tiene más insuficiencia cardíaca que un paciente normal. El valor que tiene el tratamiento farmacológico para la fibrilación auricular son, bueno, primero dos cosas. Uno es el anticoagulante que se da a los pacientes porque tienen fibrilación auricular, porque los riesgos que mencionaba ser accidentes vasculares. Ya, eso por un lado. Y por otro lado son los antirrítmicos, que son los medicamentos que hacen que el paciente, la idea es que no tenga la fibrilación auricular. La verdad es que lo que hacen los tratamientos farmacológicos es aplanar la curva de ascenso de los eventos de fibrilación auricular. O sea, si la curva natural sería, en un paciente dado, porque cada paciente es distinto, es tener eventos, no sé, dos, tres veces a la semana, por ejemplo, y de cinco o diez minutos, primero va a pasar a tener, ojalá cero, ¿no es cierto?, pero después uno sabe que va a empezar a tener uno, dos y tres en el tiempo. Primero más corto y después cada vez más largo. Porque el medicamento lo que hace es como aplanar la curva de los eventos, pero no logra lamentablemente abolir los eventos, que es el gran problema que tienen. Yo creo que esta es la pregunta más importante, ¿no es cierto?, la relación con catéter, ¿no es cierto?, está dada principalmente cuando tiene mayor peso científico, cuando el paciente tiene fibrilación auricular paroxística, que significa que aparece y desaparece, cuando es recurrente, o sea, ha tenido varios eventos, y cuando es refractario, o sea, cuando una vez que se dieron medicamentos, pesan los medicamentos, igual está haciendo eventos. Esa es la indicación. El procedimiento es un procedimiento que es más bien complejo, ¿ya?, se puede realizar o con sedación profunda o con anestesia general, ¿ya?, es un procedimiento que para el operador implica una hora y media, dos horas de procedimiento, lo que significa que para el paciente son como cuatro horas, porque hay que preparar al paciente y eso se demora más o menos una hora, y después de que uno termina el procedimiento hay que despertar al paciente y poder sacarlo a paellón, que son media hora, cuarenta minutos más, ¿ya?, es un procedimiento que requiere alta tecnología, ¿no es cierto?, pero que ya está bastante validado, tiene una tasa de éxito bastante buena, ya que es como 80% a cinco años en manos capacitadas. Los pacientes tienen una capacidad funcional peor por tener la fibrinación auricular y además acortan su esperanza de vida, como ya lo había mencionado brevemente, ¿ya?, esta enfermedad se considera una enfermedad no maligna, porque los arritmes malignos son los que matan al paciente de manera aguda, pero denigna tampoco es, ¿no es cierto?, porque el impacto que tiene en la sociedad y en la persona es importante. Sí, ¿ya?, hacer ejercicio, ¿no es cierto?, no fumar, no tomar, ¿ya?, y controlar los factores de riesgo, o sea, las enfermedades que ayudan a producir esta enfermedad como la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Ahora bien, lamentablemente el paciente que le pasa esto de tener fibrinación auricular generalmente tiene pocas cosas que sean modificables una vez que ya le dio la enfermedad. Es que la idea es que un paciente que tiene fibrinación auricular, ¿no es cierto?, y se trate, ¿ya?, y que una vez que el paciente está tratado primero con fármaco en primera instancia y después con la ablación, la idea es que más o menos el 80% de los pacientes van a quedar sin fibrinación auricular y va a haber un grupo pequeño de pacientes que va a tener, que va a quedar con la fibrinación auricular pese a los procedimientos y al tratamiento y ahí lo que uno hace es con medicamentos controlar la frecuencia de la arritmia para que el paciente haga una vida razonablemente normal. Hay que saber que en global los pacientes que tienen fibrinación auricular más o menos un 30% de esos pacientes va a requerir en algún momento marcapaso. Precisamente va a poder regular mejor la frecuencia cardíaca. O sea, el pronóstico uno se lo cambia al momento de hacer las terapias, ¿no es cierto?, y evitar que la enfermedad vuelva. La verdad es que la ablación de la fibrinación auricular es una técnica razonablemente nueva, ¿no es cierto?, 15 años atrás no existía, pero ya hay muchos centros que hacen muchas ablaciones, se ha aprendido mucho de cómo hacerlas, ¿no es cierto?, y actualmente las tasas de éxito a largo plazo son bastante buenas. No ideales, ¿no es cierto?, aunque ojalá fueran 99, 95%, la verdad es que andamos cercano al 80%, pero igual eso significa que 4 a cada 5 pacientes que tienen fibrinación auricular finalmente queda sano. Esa es una muy buena pregunta, ¿ya? Hay que decir que en Chile tenemos toda la tecnología para poder tratar a los pacientes que tienen fibrinación auricular, tanto del material técnico como humano, ¿ya? No somos muchos, pero sí somos varios los arritmólogos que sabemos hacer esta cosa y que estamos bien capacitados para hacerla, ¿ya? Ahora bien, lamentablemente la tasa de avalaciones que se hacen en Chile es marginal en relación a la tasa de avalaciones que se necesitarían hacer, ¿ya? Y eso es porque hay ciertas dificultades, en Chile el procedimiento es caro, ¿ya? Y todavía hay un sesgo de derivación, no hay muchos pacientes que no los derivan con la fibrinación auricular o cuando los derivan ya un poco tarde.